Es un chiste, 40 veces. Denle una oportunidad, señor. Jefe, yo pensé que estaba en mi equipo. Me mandó a sentar... Le pido que le dé una oportunidad a los chicos a ver si han crecido, si han madurado. A ver, el tema son los pies. Hay contacto. Por favor. ¿Qué pasa acá? ¡Eh! ¡Lo casé, lo casé! ¿Cómo fue? Yo vi contacto. No, un poquito más a la izquierda que me picaba. No, momento de la inmunidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? Está todavía con el nail art, me gusta. Delfina se hizo unos labios, unas bocas. Ajá. Bueno, momento. Lo loco que Delfi ya tiene como 40 años, ¿se pone eso? ¿Está bien? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? Que poco caballero, señor. No, no escuché. ¿Qué pasó? No, él tiene 30 años. Por favor, la edad no. Por favor, la edad no. Acá por acá le gritan 39. No sé, no importa. Momento de inmunidad. ¿A quién se la vamos a dar esta vez? En serio. Apayo. Recibe entonces la inmunidad, Apayo. Me voy acá. Jefe, hubo por demás contacto en la casa del equipo rojo. No me voy a volver. Ay, ay, ay. No se gana la confianza. Nunca más. Qué barbaridad. Vamos a ponernos en serio. Creo que le faltó a Celi nada más tocarte. Sí, sí, la verdad. Qué abuso. Ay, 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 señores. Todo es todo risa. Pero mirá, mirá, mirá. Mirá esto, mirá, mirá. No para la discusión, mirá. Hasta ahora, porque era ese momento grave. El momento intenso. Hola, ¿tú bien? Espectacular. Papá, me llevé arte. No, no. Y bueno, eso. No para, eh. Todos le hablan a Gonzalo. ¿Por qué dicen? El voto de oro el de Gonzalo, mirá. Hola, ¿tú bien? Es el voto de oro. Todos le hablan a Gonzalo. Todos risas. Pero las risas se acaban. Porque este es el momento de nominación. Tiene que escribir el nombre de uno de los participantes. Mirá, mirá. Anita le dice, vamos. No. Y está decidiendo a quién va. ¿Quién le toca esta vez? Todo el mundo lo mira, mirá. Y se muestran unos a otros. Se muestran quién votó a quién. Ahora, interesante la decisión que toma el equipo rojo de darle inmunidad a... Mirá, se muestran. Se muestran. Mirá, mirá, mirá. Uno le muestra al otro a quién votó. Yo te voté a vos. Es muy raro. Qué poca confianza mostrarse así, mirá. ¿Qué pasó? Todo se lo muestro. Mirá, no hay secreto, eh. Hoy no hay secreto, jefe. Creo que es la primera vez que pasa esto. Sí, señor. ¿Qué habrá pasado? A ver. Sin embargo... Claro, ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo porque hay... Uy, 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 uy. El primer voto dice Gonza. El segundo voto dice Gonza. El tercer voto dice Gonza. Ya tiene tres. No entiendo tanta discusión cuál era. Ahora vamos a preguntar. Vamos a preguntar y no decir hola qué tal. Hola qué tal, no. Porque el tercer voto decía Gonza. O sea, todos le hablaban como si el voto de él fuera importante. Sí. Si lo que hiciera fuera la clave. Pero... Este dice Gonza. Y este dice Gonza. Y este dice Gonza. Y este dice Gonza. Y entonces hay unanimidad. Sí, señor. Claro que sí, vos. Por lo tanto, él podría haber puesto... Venga, Gonza. ...Carlo Valderrama, que era lo mismo. ¿Qué era esta conversación? No, estaban... La verdad, estaban dudando entre Congo y yo. Y hoy en día, entre los varones, no sé si por ser nuevo o por falta de experiencia, soy el más débil. Y lo asumo. Voy a nominar. O sea, me autonominé para superarme en los juegos también, para seguir acá ayudando al equipo. Pero hoy en día... Pues yo vi que Congo mostró que decía Congo en un momento la de él. Sí, sí. Y le dije que lo cambie y que ponga Gonza. Porque la realidad es que sí. Hizo caso. Sí. Esto, igual, a veces no entiendo. Esto de, soy el más débil, está bien. ¿No conviene mandar por ahí al más fuerte para que gane? Si uno se considera más débil. Pero pasa que los juegos del viernes no son tanto de esfuerzo físico. Son más otras cosas. Entonces, no podemos arriesgarnos a perder uno que es fuerte, de verdad. Entonces, si me voy yo, el equipo queda a mano de Payo, Mati y Congo, que estarán perfectos igual. ¿Puede ser que Azul no está de acuerdo con la votación? ¿Con la votación? ¿Me pareció ahí ver un gesto, una cara? No, sí. No me quería votar a Azul, pero le dije, me voto igual. ¿Y te hizo caso? Sí. Digamos, finalmente todas las charlas que había acá era convencer que finalmente voten a vos. Claro. Ahora, lo convenciste a Congo y la convenciste a Azul de votar. Te hubiera convencido que voten a otro y te salvaban. No es tan fácil. A esa parte no. Es muy fácil decirle, votame, pero votar a otro es más difícil. Ah, o sea, tu poder es convencer a los que te voten a vos. Claro, es muy fácil eso. Eso es fácil. Bueno, perfecto. Está nominado Gonzalo. Y el equipo verde tiene dos nominados. Sí, sí, sí. Dos días de la semana. Dos nominados. Hay que ganar el miércoles, el jueves. Para que queden dos y dos. Claro, y ver qué pasa el día. Ahora sí, señores.